hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal para quien no me conoce yo soy Sandra Villar y les doy la bienvenida bueno chicos les cuento que el día de hoy quiero que me acompañen a hacerle una pequeña visita a unas hermosuras que tengo que hace dos meses más o menos creo yo que hicimos el trasplante de estas bellezas pues les hablo de la de octopetar un paraguayense esas plantitas que me regaló mi esposo y pues al día de hoy quiero ver cómo van quiero que me acompañen a hacer este recorrido por estas hermosas plantitas quiero que veamos cómo va su propagación por hoja quiero que me acompañen a ver cómo han florecido quiero que me acompañen a ver cómo se encuentran en su macetita estando aquí en este hogar desde hace ya aproximadamente dos meses creo yo más o menos para los que no se han visto este vídeo los invito a que lo hagan se llama trasplantando greptopetar un paraguayense fue un vídeo que hice pues con mucho cariño porque pues las platitas me las regaló mi esposo y qué mejor que sembrar y plantar algo que te han regalado con mucho cariño no sin alargar más esta intro acompáñenme a hacerle seguimiento a esta hermosa planta a esta hermosa suculenta pero sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y manos a la obra vamos chicos bueno chicos miren cómo está hermosa este greptopetar un paraguayense yo la tengo acá en esta maceta todo el día recibe agua frío y luz las 24 horas del día así que ya tengo estresada como llamamos en esta profesión algo que conseguí rápidamente y orgullosamente es quitarle las manchas negritas que tenía por el descuido de donde tenían a esta hermosura miren esta hermosa flor que tiene es en forma de estrella hermosísima mucha mucha bar a florar bota de esta hermosa planta y pues ahora quiero que me acompañen a ver cómo se hace la propagación por hoja de esta hermosura vamos chicos acá como podemos ver yo la tengo en una base de maceta aplique máximo dos centímetros de sustrato y puse las hojas lo que hago para cuidarlas es aplicar agua con un pulverizador cada vez que da el sustrato totalmente seco aportarle luz indirecta mínimo seis horas diarias para que no se defioren sus hojas nuevas no siempre la hoja se propaga sólo la protopetar un paraguayense es muy fácil de propagar y sus son muy pocas las hojas que no lo logran de 10 una que no lo logra chicos ahora aquí vamos a ver ya que ya ha pasado alrededor de 15 días más o menos y ya alcanzamos a ver cierto brote en sus hojas miren esta belleza hay algunas como estas que están algo secas que no brota pero por lo general de 50 y podemos ver que la mayoría han propagado miren miren qué hermosas entre esas hojas pueden estar más o menos botando por hojita unas 34 más o menos mínimo una por hoja y la verdad que es hermosísima hermosas hermosas están así ese color rosadito porque yo las tengo al sol directo todo el día chicos bueno miren acá les quiero mostrar que hay dos formas de propagar por hoja uno es por sustrato y la otra es por aire qué quiere decir el de sustrato que obviamente tiene su tierrita con todos sus componentes no será mezcla que ustedes usen y tienen que estarla rociando alrededor de cada tres días o cada vez que la vean ya seca totalmente su tierra y la de aire es la que no le van a aplicar absolutamente nada ni agua ni sustrato ni nada ellas lo que van a hacer miren acá les muestro cómo se ven ellas en sustrato se ven hermosísimas miren este color tan hermoso muy muy hermoso todas todas yo creo que aceptando unas tres o cuatro hojas que no propagaron ahora miren acá lo que les comentaba al aire las hojas lo que van a hacer es que ellas se van a alimentar de el propio agua el propio líquido que trae su hojita así que no va a necesitar sustrato ni agua ni absolutamente nada solamente una parte aireada y aparte de eso que le doy buena luz para que no se lleguen a teolar estas hojas y no tengamos que después estar decapitándolas pero miren chicos sus raíces miren cómo van sus hojas tan hermosas muy muy lindas la verdad me gusta muchísimo tanto por aire como por tierra de verdad que su propagación es excelente y fenomenal pero pues de las dos la verdad en mi concepto y en lo que he podido ver prefiero la propagación por sustrato de verdad que me encanta muchísimo veo que es muchísimo más rápido obviamente porque tiene componentes que la ayudan muchísimo pero por ahí también se da también lo pueden hacer por agua pero la verdad yo lo he intentado y no me ha surgido no sé si pronto lo estoy haciendo mal o qué pero no me ha funcionado pero miren por tierra y por aire como se venden hermosas estas plantas la verdad que me encanta muchísimo y me siento muy afortunada de esta propagación de la tropeta un paraguayense me gusta muchísimo chicos pues bueno aquí les cuento que ya tengo mi maceta es de barro vamos a hacer ahí ya a meter unas plantitas eso estáis sucio porque la tenía otra planta pero como está en buen estado pues no voy a limpiarla ni nada entonces qué es lo que yo hago es lo que he aprendido a hacer chicos porque esto es una escuela vamos a aplicar la arcilla de base ustedes pueden poner arcilla pueden de poder grado pueden poner piedritas pueden poder carbón pueden poner piedra volcánica lo que ustedes quieran inclusive pueden poner tengo bórico por lo que ustedes quieran ya encima de esto vamos a aplicar el sustrato entonces aquí ya tengo el sustrato listo vamos a aplicarlo y aquí vamos a hacer ahora si el trasplante de nuestras hermosuras dije que vamos a poner esta que fue la que le cayó ya su hojita les abrimos aquí un huequito y la ponemos ahí y cerramos vamos a poner tres acá chicos le vamos a poner otra más aquí puede ser esto miren ya se le cayó también su hoja sin mucho esfuerzo acá vienen estas bellezas éstas iban a estar un huequito más grande ponemos está aquí miren listo y vamos a buscar otra más a ver pongamos una de éstas de aire a ver cuál esta que se le cayó ya esta belleza vamos a ponerla también entonces vamos aquí vamos a abrirle su espacio vamos a ponerla esta como está algo pequeña le vamos a poner esta pinza y la vamos a poner acá con mucho cuidado listo la recita y listo chicos hay únicamente será ya que ustedes le pongan encima de la decoración que ustedes quieran si quieren grada volcánica ya si quieren piedrita decoración que ustedes quieran yo voy a ponerle pómice pero en ese momento no le puedo poner porque no me han llegado ya las pedí apenas lleguen les pondré y listo pero miren chicos así queda tres en esta maceta de las cuales son dos por tierra y una por aire está por ahí pues bueno chicos me queda únicamente por hidratarla también pero hoy la voy a dejar así para que se tranquilita que se quietica lo mismo podemos hacer con todas esas ya si quieren porque ya están en un tamaño ya idóneo para trasplantarlas o si quieren también lo pueden hacer cuando estén ya un poquito más grandes también trasplantarlas en este caso también no las voy a trasplantar todas porque quiero comprarme más macetas de barro para empezar ya a trasplantar en ellas y pues bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este pequeño trasplante y este pequeño recorrido de seguimiento a nuestra gratopeta de un paraguayense miren qué belleza me encantan las amo mucho y pues nada despidiéndome de todos ustedes que pasen un excelente día y ya saben a portarse bien que el de arriba todo lo ve un beso bye